si te preocupa que más efecto andrómeda termine siendo un reciclaje barato de los grandiosos primeros juegos puedes estar tranquilo porque nuestra impresión inicial es que se trata de un sucesor digno el cual retoma todo lo bueno de la trilogía original para mejorarlo desde la excelente narrativa y el buen nivel de personalización hasta las grandes dosis de acción y es que la semana pasada tuvimos oportunidad de visitar las oficinas de electronic arts en redwood para jugar la cuarta entrega de más efecto durante varias horas y para conocer un poco acerca de los aspectos más importantes de la experiencia de juego después de tranquilizarnos ante la euforia y poner en orden nuestras ideas al fin podemos decirte qué es lo más importante de la nueva creación de bioware un juego de bioware sin buena trama y excelente narrativa no es un juego de bioware por fortuna andrómeda no es excepción el estudio tomó inspiración en lo mejor de dragon age inquisition y the witcher 3 para darle gran calidad argumental a esta nueva entrega de más efecto así tus decisiones volverán a tener peso en el desenlace de ciertos eventos y por otra parte todas las misiones tendrán relevancia incluso las secundarias y las que son opcionales eventualmente cada fragmento de la narrativa será una pieza para armar el rompecabezas de la trama claro que eso no significa que tendrás que explorar a fondo cada planeta para disfrutar de la historia principal las misiones principales te explican lo mínimo necesario y si quieres saber más a detalle tendrás opción de explorar muy al estilo del primer más efecto otra diferencia muy positiva al comparar andrómeda con sus antecesores como el tan polémico más efecto 3 es que la campaña y el multiplayer están conectados en términos argumentales eso significa que tus esfuerzos irán más allá de simplemente contribuir con una ofensiva galáctica de hecho electronic arts está muy emocionado con el planteamiento de la historia y siendo honestos nosotros también lo estamos porque al expandir literalmente el universo de más efectos nos dejan experimentar situaciones que no eran posibles en los primeros juegos por ejemplo los exploradores provenientes de la vía láctea son invasores en andrómeda y aunque parecen llegar con buenas intenciones las razas nativas de ese rincón del universo recibirán a sus visitantes con algo de hostilidad por fortuna el juego no espera para involucrarte de lleno con el nuevo argumento durante los primeros minutos descubres qué le sucedió a los exploradores de la iniciativa andrómeda conoces un poco acerca del villano principal y te dejan ante el mayor misterio de esta saga hay un propósito maquiavélico detrás de esta misión estelar en entrevista con ian fraser uno de los productores del juego nos quedó claro que algunas partes de la narrativa de andrómeda resolverán la mayoría de las interrogantes pero desatarán otras aún más desconcertantes y por si tenías dudas acerca del vínculo directo entre este juego y sus antecesores el desarrollador nos dijo que habrán muchas referencias a la trilogía original de más efecto y que algunas nos dejarán saber qué podría haber pasado con la tierra durante los últimos 634 años que duró el viaje andrómeda también nos dio tranquilidad que el nivel de interacción con los personajes sigue siendo muy profundo aunque ahora hay nuevos factores que afectan el rumbo de las conversaciones dado que el sistema de moralidad ya no está presente y en consecuencia tus acciones no te inclinan hacia paragon o renegade los diálogos tienen un desarrollo más natural en el que no se trata de blanco o negro sino de matices que pueden ir de casual o analítico a emocional o profesional la gente de bioware nos aseguró que la personalidad de tus compañeros así como la de personajes que vayas encontrando en las misiones será mucho más completa y compleja por lo que habrá mucho para descubrir a lo largo de tus viajes y hablando de descubrimientos electronic arts no ha querido decir con plena confianza que más efecto andrómeda es un mundo abierto pero es un hecho que si tiene muchos elementos de sandbox es más lleva aún más lejos las libertades de exploración que ya existían en el primer más efecto durante nuestro tiempo de juego no encontramos muchos eventos aleatorios como los que acostumbra poner rockstar games en sus juegos pero los que vimos son suficientes para evitar que el mundo sea estéril y que valga la pena estar deambulando por los planetas obviamente hay secciones que no están diseñadas para que vayas a pie y en este aspecto los desarrolladores se esforzaron en mejorar el control de los vehículos o al menos eso nos pareció al conducir el nomad su manejo es más ágil más preciso y más útil ya que puedes hacerle mejoras conforme recolectas recursos como seguramente imaginas esos recursos provienen de la exploración en los planetas cuando estás en misiones o simplemente haciendo reconocimiento del lugar y podrás utilizarlos para prácticamente todo en el juego desarrollar características para tu nave el tempest agregar cosas nuevas a tu base principal el nexus o hasta crear armas nuevas y mejorar las cualidades de tu armadura por lo que pudimos ver conseguir recursos es sencillo pero hay tantas cosas en que usarlos que tendrás que dedicar mucho tiempo a reunirlos por último el combate es extremadamente divertido a pesar de que la naturaleza de más efecto andrómeda es rpg dado que hay muchísimo margen para personalización bioware se aseguró de corregir los errores del pasado y pulir el control hasta en el más mínimo detalle no es perfecto pero se acerca mucho ya que el sistema de cobertura funciona bien sin importar las dimensiones del objeto en el que te estés ocultando además está simplificado para activarse automáticamente algo que nos funcionó bien casi todo el tiempo pero lo importante es que tienes más opciones de movilidad incluyendo una habilidad para impulsar a tu personaje rápidamente hacia atrás hacia adelante o hacia arriba la cual puedes combinar con tus poderes bióticos como caer lentamente mientras disparas una ráfaga de electricidad falta muy poco para el lanzamiento de más efecto andrómeda y para que descubramos si todo su potencial fue bien ejecutado por bioware mientras tanto nos queda la satisfacción de que sus primeras horas son excelentes y si esa calidad se repite hasta el final podría ser el inicio magistral de una nueva saga individualizada derivada por bioware es para eliminar la Snapchat con la primeraЛución de laörper